No, yo creo que la mayor virtud de ellos es la dinámica que impusieron, un equipo dinámico, un equipo que trabajó bien en la recuperación de la pelota, en la intensidad, fueron más intensos que nosotros, y por supuesto que por eso nos terminan ganando, haciendo mejor fútbol, aprovechando nuestros espacios, ya cuando al final intentamos, porque vamos a tratar de hacer daño para meterlos en el partido, no se pudo, yo creo que eso es lo que realmente está marcando la diferencia en el partido, son torneos que México, bueno, esperemos que el día de mañana se vaya organizando mejor, se dan de ida y vuelta, porque pues vienes aquí con todas las de perder, a sus casas, con sus balones, con los árbitros que no les gusta que los mexicanos ganen, porque este panameño siempre trae algo en contra de los equipos mexicanos y de la selección mexicana, venimos a una cancha buena, un público que no es tan hostil, pero al final de cuentas, seguimos pensando que venimos a jugar con todo en contra, y con la obligación de ganar siempre, ojalá el torneo vaya tomando mayor fuerza, vaya siendo mucho más sólido para los equipos, y que se juegue de ida y vuelta, porque creo que sería más atractivo ver también a la MLS jugando en las canchas mexicanas.